Buen día a tu equipo y a los televidentes. Buen día para nosotros, pero no para Pablo, que es un trabajador que cruzaba por aquí, por la ciudad de Paraná, por calle Gualeguaychú, y un árbol se le cayó encima de su camioneta. Vamos a hablar con él, porque en estos momentos está todo el operativo, policial y también de la municipalidad para poder solucionar este tema. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. Bueno, contanos qué pasó. Veníamos circulando, como todos los autos, por el carril correspondiente, frenados por el tránsito o por el accidente que hubo en la otra cuadra. El carril acá de colectivo estaba liberado, el colectivo pasó, pero como no tenía espacio casi para esquivar el árbol, terminó chocándolo y me lo cayó arriba de mi vehículo, provocándome el daño del parabrisas y viendo que las raíces están podridas, que al árbol no le faltaba mucho ya para caer. ¿Vos estabas trabajando? Yendo a trabajar, sí. Trabajo particular y bueno, ya medio día perdido ya. ¿Y qué respuesta pudiste obtener del colectivero? ¿Frenó o no frenó? No, no, no. No frenó, el colectivero siguió, por el carril ellos tenían libre y dobló a la esquina por Perón, por el accidente que había en la otra cuadra. ¿Y hay algún testigo o alguna persona que te pueda brindar algún detalle? No, no, voy a ver, a ver si puedo conseguir las cámaras, alguna filmación, algo, para ver qué móvil era. ¿Hablaste con tu aseguradora, me imagino? ¿Cómo pensás solucionar el tema? No, sí, sí, hablé y necesito conseguir los datos del colectivero para que haga la denuncia y se hagan responsables por el daño que me causaron. ¿Y desde el municipio tuviste alguna información? No, no, ninguna tampoco. Nada más que están esperando ahí los muchachos para cortar el árbol, para liberar el tránsito, pero bueno, no vienen, no viene la policía tampoco para poder hacer la exposición, nada, así que bueno, esperamos. ¿Y tu vehículo quedó con una parte dañada? Vemos que está completamente el árbol encima. Sí, el parabrisa, trabajó el parabrisa, así que bueno, por eso no lo quiero mover ni toquen nada, hasta que no vengan y a ver qué van a hacer, si van a sacar fotos, yo ya saqué las mías para poder presentar en el seguro y bueno, esperar a ver qué... ¿La denuncia vas a hacer? Sí, por supuesto, si yo venía circulando bien no estaba obstruyendo el tránsito en ningún momento, nada, estábamos todos frenados por el tema del accidente que había en la otra cuadra y bueno... ¿Te imagino el susto? No, no, yo lo escuché y vi que venía cayendo, pero bueno, moverme no me podía mover porque tenía un auto delante, un auto atrás y sí, quedé ahí justo. ¿Ya hablaste con tu familia? Porque seguramente las imágenes van a llegar y uno se asusta, por supuesto. No, sí, 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 les avisé enseguida, pero sí. Ahí está. Bueno, Pablo, ¿sos de Paraná? Sí, sí, sí. Así que tu día continúa acá, vas a esperar. Y viendo a ver qué solución tenemos con esto, pero no, después seguir trabajando. Gracias, Pablo, muchas gracias. Un vecino de la ciudad de Paraná. Mira, Cristian, cómo está el árbol completamente. Lo que dicen algunos testigos, aparentemente, es que el colectivero subió un poquito a la vereda y que no frenó en ningún momento, que se vio que el árbol cayó y obviamente que continuó. Vamos a hablar con... O sea, el colectivero rozó el árbol y por efecto de eso cayó... Se me perdió Lucas García, que es desde el municipio. Sí, y mirá, te voy a mostrar algo, a ver si podemos tener la palabra de Lucas García, que estaba recién acá. Acá nos decía uno de los vecinos que ya, aparentemente, este árbol ya ha sido chocado con los colectivos. Dicen que en algún momento se iba a caer porque ese roce ya se venía viendo que los colectiveros pasaban y se chocaban con este árbol. Un árbol que, si lo ves, si venís caminando o venís por esta zona de Gualeguaychú, no te vas a dar cuenta de que se puede llegar a caer, pero se ve que el golpe y cómo está de seco el árbol en su interior ha hecho que caiga sobre este vehículo. Y también decirle a la gente que... Y el viento calculamos, pero en realidad fue más que nada el golpe, nos dicen. Porque nosotros pensábamos en un inicio que el viento había sido producto y protagonista de la caída del árbol, pero aparentemente fue el golpe directo y quizás también las ráfagas de viento de casi 25 kilómetros en la hora que estamos percibiendo hoy ha ayudado un poco. Recordamos que hace algunos minutos, una hora aproximadamente, se conocía un choque también, por eso era que había un embotellamiento, un choque en la esquina de donde estamos nosotros ahora, justamente acá en calle Gualeguaychú y Cura Álvarez. Y eso fue lo que provocó el choque de estas tres motos contra un 4K, fue lo que provocó el embotellamiento y de esa forma quedaron muchos autos estacionados y el colectivo aparentemente rozó este árbol y fue lo que motivó a que caiga sobre este vehículo. No se sabe todavía qué colectivo fue, van a esperar las pericias y si hay alguna cámara por aquí. Nosotros veíamos que hay una cámara, no sabemos si es del 911 o de cuál, de quién será una de las cámaras que se encuentra por acá por la zona, pero no, por el momento no tenemos ninguna información. Bien, así que le rompió el parabrisa, nos alcanzamos a ver desde aquí todavía bien los daños que le ha provocado al auto, pero sí se nota una especie de abolladura, ¿no? Lucas. De la parte delantera del auto. Ahí está la cámara, está mostrando precisamente... Acá lo tengo a Lucas, Cristian, Lucas García. Sí. Venga, Lucas, por favor. Sí. Bueno, desde el municipio se han comunicado, ¿cómo va a continuar? ¿Qué saben ustedes? Buenos días, nosotros dentro de la parte de defensa civil, lo que hacemos es el accionar para mitigar el daño, ¿no? El árbol en el cual cayó sobre el vehículo. Pertinentemente estamos esperando ahora de que, bueno, llegue el personal de colisiones para que tome las últimas medidas y luego de eso vamos a despejarlo en lo que es el espacio. ¿Qué les han informado o qué análisis han realizado ustedes? Y análisis no, o sea, lo que hace el trabajo nuestro de defensa civil es mitigar el daño, ¿no? Estamos viendo, como se pueden ver en las cámaras, el árbol que ha caído sobre un vehículo de un ciudadano y lo que hacemos es mitigar, sacar el daño para que pueda seguir circulando y seguir trabajando, ya que este hombre iba a trabajar justamente, ¿no? Usted habla de cámaras, ¿ya han podido observar entonces algunas imágenes? Porque el hombre justamente nos decía que no tiene datos de quién pudo haber sido el colectivero, qué línea pudo haber sido la que manejaba como para poder saber qué pasó y obviamente mostrar los datos a la aseguradora. Claro, lo que nos estamos refiriendo en sí, lo que han mostrado ustedes y el otro canal Amigo, pero lo que nos dice el señor en sí es la situación, una deducción que lo que vio fue un colectivo en el cual pasó, tocó el árbol y el árbol al hacer presión se cayó, ¿sí? Más que eso no tenemos otro dato. ¿Ha habido alguna caída de árboles hoy con estas fuertes ráfagas de viento? Bueno, alrededor de las 3 de la mañana tuvimos ráfagas de viento entre 45 y 50 kilómetros por hora, en el cual no tuvimos llamados, tuvimos una guardia activa, gracias a Dios no se han tenido llamados, pero sí han soplado fuerte viento que es originario de las tormentas fuertes que se originaron en el este de la provincia y en el sur de la provincia misma, ¿no? Muchas gracias, Lucas. Gracias a usted. Muy bien, Cristian, ahí la palabra de Lucas García. Aparentemente están esperando que lleguen las pericias para poder analizar. Yo justamente le preguntaba por las cámaras porque me parece fundamental, ¿no? Nos decía recién Pablo, el propietario de este automóvil, que sin las cámaras no van a poder solucionar el tema de la aseguradora, no van a poder recibir, ¿no? Por supuesto, la respuesta de la aseguradora. Ustedes verán el viento que hay a esta hora y que seguramente vamos a tener que tener un poquito más de cuidado con respecto al viento y a las caídas de los árboles. Por ahora, esto fue producto de un choque de un colectivo aquí en la ciudad de Paraná. Muchas gracias, Ivana. Gracias. Ahora, yo no soy un especialista en el tema, pero...